y lo siguiente en el tema del día de hoy dice cualquier cambio en la conducta de su de tu hijo con respecto a la pandemia puede indicar la existencia de estrés emocional ya sea a través de un aislamiento social como lo que estamos pasando también de comportamientos desafiantes entre otros síntomas así que mucho ojo papá y mamá con el tema del día de hoy nuestra invitada lisset brea gonzález ella es neuropsicóloga clínica y va a desarrollar este tema para madre paso a paso regreso a clases desafíos emocionales wow lisset puede haber cambios también porque uno dice no ya estos muchachos van para la escuela y los soltamos porque eso es lo que ellos quieren ya sociabilizar pero el regreso a clase son nuevos amigos porque no todos caen en la misma aula y bien eso es un tema que va aquí es un tema que va aquí también o sea son muchas cosas que mira en esta situación del coronavirus nosotros nos ha ocasionado muchas interrupciones muy importantes en lo que es nuestra vida o sea lo que es nuestra vida cotidiana una de ellas fue la falta de ir a la escuela casi un año y medio porque la pandemia comenzó en marzo entonces todavía es ese año escolar se terminó virtual y luego el próximo año escolar completo siguió virtual esta fue una interrupción total para los niños donde ellos no tienen tantos mecanismos de defensa como tenemos los adultos para enfrentar una situación ahora bien también esto fue totalmente desgarrador para nosotros entonces qué hacen los niños los niños como tú estaba hablando ahorita hay que ver si usted piensa que no le ocasionó nada ninguna situación a su hijo duerma con él para ver si tiene un chips ok entonces qué hacen los los chicos los chicos copian las conductas de nosotros si nosotros nos vemos abrumados si nos vemos ansiosos como ha sido como todavía es porque todavía una inestabilidad terrible hoy tú puedes programar algo y ya mañana sucede algo que esa programación se fue y tanto en las personas que tienen negocios como en los trabajos con tu vida cotidiana todo se altera y no todo el mundo tiene la capacidad de afrontar las cosas de manera adecuada pero esta situación realmente nuestra capacidad es de algo que a todos nos afectó nuestra salud mental definitivamente porque es algo que no esperábamos nunca habíamos vivido algo nuevo que no sabíamos cómo controlar que no sabíamos las medidas o sea fueron demasiadas cosas importantes para que nuestra salud mental se viera afectada entonces y que todos como tú dijiste todos vivimos entiéndase papá mamá nuestros hijos y es como yo dije al principio tal vez te diga no mis hijos fue de lo más normal mire algo pasó algo pasó algo pasó algo pasó téngalo por seguro porque si usted no pasó nada y todo se quedó dentro ahí es que voy eso es más peligroso todavía en este regreso a clase claro y es como tú dices así como hay muchos niños esperando ver a sus amigos sociabilizar hay muchos que tienen miedo y hay muchos que no saben cómo afrontar esta situación que definitivamente nosotros aquí de acuerdo a esto que está sucediendo la UNICEF habló sobre esto y me acuerdo que hace unas semanas yo estaba sentada con mi esposo y me dice mira pero lo que está sacando la UNICEF tú deberías hacer un taller sobre eso y yo sí definitivamente definitivamente vamos a hacer un taller con el regreso a clases para que los niños estén un poco más preparados un poco más preparado porque no es tampoco que con un taller de dos o tres días tú lo vas a preparar pero por lo menos le hables que eso es lo importante que los padres pregunten a sus hijos te da miedo entrar a la escuela tú sabes lo que vas a hacer habla conmigo que tú sientes que sientes al respecto que tú crees que puede pasar y algo importantísimo es pedir el protocolo en los colegios porque aunque el protocolo es muy similar cada colegio tiene su librito y entonces ese protocolo hablarlo con tu hijo antes de entrar a la institución mira el protocolo de la escuela es llevar una mascarilla por ejemplo aquí yo tengo un protocolo de que los chicos usan visera puede ser que algunos colegios lo pongan para jugar aquí tienen que usar visera entonces o van a usar visera o tienen o por ejemplo aquí no entran con zapatos sino con medias porque es un centro pequeño entonces es como pedir el protocolo en la escuela que eso es muy importante saber cuál es el protocolo que la escuela va a usar para tus hijos y entonces discutirlos con ellos porque porque la anticipación es muy importante para los niños para los chiquitos para los grandes y para nosotros toda la vida anticipar las cosas le da seguridad exactamente o sea si tú anticipas él va a llegar ya a la escuela con lo que tiene que hacer entonces muchos niños pero digo porque lo veo en consulta tienen miedo de entrar a la escuela qué va a pasar qué voy a hacer me voy a contagiar lo voy a llevar a casa pero eso tiene mucho que ver de cómo se maneja el tema en casa entonces a los hijos hay que darle la confianza de hablar de nosotros poder estar lo más tranquilo posible como padres pero también decirle que a nosotros también nos da miedo porque nosotros a los padres regularmente no les gusta verse vulnerables ante sus hijos y cuando nosotros nos vemos vulnerables ante nuestros hijos eso es lo mejor que puede haber porque entonces ellos entienden que realmente el miedo es algo normal que tener miedo es algo normal y que eso simplemente va a pasar y que lo que tengo es que aprender a cuidarme como el protocolo de la escuela melónica y y este este estas emociones podemos verlo en en niños de edad preescolar o lo podemos ver en en cualquier edad la verdad en cualquier edad lo que pasa es que de acuerdo a la edad lo lo demuestran de manera diferente los niños muy pequeños los grandes también demuestran su cambio en base a la conducta pero los niños más pequeños o sea son incapaces de decirte a lo mejor me siento ansioso o me siento tengo tengo miedo de que siempre hay que observar en los niños tanto grandes como pequeños su conducta el cambio de conducta y los padres cuando los niños entren a la escuela eso es lo primero que tienen que observar estar todo el tiempo observando la conducta de sus hijos y los maestros también sabe cómo va su comportamiento de que si yo tienen algún cambio en la casa sea algún cambio en la escuela y gestionarlos y generarlo con la conversación hay que darle la oportunidad a los hijos de forma abierta de forma sana y de forma segura que te comuniquen lo que ellos sienten porque la verdad esto ha sido una situación que nos ha afectado a todos y qué lo más importante creo que ahora mismo de entrar a la escuela no es la parte académica lo más importante de los primeros meses es integrar a estos chicos a una situación que habían perdido por algo que fue un caos que fue un caos o sea que si de verdad las escuelas se dedican inicialmente a la parte académica creo que que no va a funcionar demasiado bien porque si no estás disponible emocionalmente para aprender no vas a aprender si las escuelas están buscando calificación por materia déjenme decirle a usted que me está escuchando que no se va a poder no 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 es que no se va a poder no debe de ser porque el cambio yo recuerdo yo recuerdo que en medio de la pandemia a mi hijo es un adolescente lo habían cambiado de grupo aunque fuera virtual entonces yo pedí una reunión claro yo pedí una reunión imaginémonos adolescente la palabra adolescente que vive en cambios por minutos de que tú lo vas a poner en un grupo donde él no conoce a nadie cómo va a poder trabajar en equipo dime cómo va a poder trabajar en equipo yo hice todos mis puntos y lo primero que hice fue sentarme con mi hijo porque lo veía que estaba cabizbajo y me senté con él y le dije mi hijo te pasa algo y él me dijo mamá no me siento bien con este grupo no saben comunicarse cómo yo puedo trabajar en equipo si ellos no saben comunicarse no tengo la confianza con ninguno de ellos como la tenía con el grupo que todos me conocían y yo conocía a todos pero aquí no conozco a nadie cómo yo puedo trabajar no me siento bien no me concentro oye elicet oye oye la magnitud y es como como tú lo dijiste este regreso clases para todos para todos y yo tuve que pedir una reunión en el colegio y sentarme y decirle es es tan tal dice que mi hijo bajo las calificaciones donde siempre estaba en cuadro de honor sí porque emocionalmente él no estaba adecuado para aprender que es lo que te acabo de decir entonces yo le dije ustedes han visto la trayectoria de mi hijo porque ustedes decidieron cambiar a mi hijo de grupo porque siempre se le digo pero no está correcto no es correcto ustedes saben por qué no es correcto porque todos estamos viviendo tiempos muy difíciles y menos a mitad de año exacto menos a mitad de año como usted va a hacer ese cambio donde ya los resultados usted lo puede ver que mi hijo no está en cuadro de honor algunos de ustedes se han sentado con mi hijo para decirle Juan José usted ha bajado sus notas porque verdad que no lo han hecho pero yo como madre sí me siento con mis hijos y yo he visto que algo está pasando yo pedí que lo cambiaran de grupo y lo tuvieron que cambiar y sé cómo se sintió mi hijo volvieron las notas hacia arriba y como yo le dije a él demuéstrale a ellos que ese cambio no era correcto y él volvió a tener sus notas altas y todos él me decía me siento me siento cansado mamá me siento cansado entonces hay que aprender a escuchar a nuestros hijos hay que tomar estos cambios ojo con eso y acercarse y preguntarles a los hijos hay que preguntarles cómo te sientes cómo te fue qué te parece hay que preguntarles porque muchas veces a ellos piensan que ese tipo de sentimientos de miedo de algo que le pasa en la escuela no es tan importante para los padres porque si tú no valorizas sus sentimientos por menores que sean porque no van a ser iguales a los tuyos como adultos entonces ellos van a tener no el temor sino no la importancia de decir que bueno yo no le voy a decir esto a mi mamá porque ella no lo va a tomar en cuenta pues realmente esos sentimientos deben deben de tomarse en cuenta y fíjate que eso que tú dices del cambio de grupo eso va a pasar este año a muchos niños a muchos niños le va a pasar ¿por qué? porque van a encontrar el colegio diferente a lo mejor otros profesores porque es un año y medio que ha pasado o sea han habido muchos cambios de manera general y en los colegios en muchos colegios seguro van a haber muchos cambios también entonces ¿qué deben hacer los padres? ir a la escuela ir a la escuela preguntar ¿qué va a pasar este año? ¿cómo va a proceder? ¿cómo va a hacer esto? ¿cómo va a funcionar? ¿en qué curso va a estar niño? ¿cómo ustedes van a manejar los horarios? ¿cómo va a ser el protocolo? ¿cómo va a ser el recreo? ¿cómo va a ser la hora de la merienda? ¿cómo los niños van a jugar? ¿cómo no van a ¿cómo ustedes van a buscar la forma de tener un aislamiento social? cuando eso es tan difícil ¿cómo lo van a hacer? ¿por qué? porque si ellos si tú logras saber como mamá cómo el colegio lo va a hacer entonces tú anticipas a tu hijo que fue lo que hablamos anteriormente entonces ya ellos entran que a lo mejor no lo van a saber todo no lo van a poder practicar todo pero sí con una idea de lo que va a pasar que realmente eso debería ser la escuela con los niños antes de iniciar hacer un tipo de reunión con los niños y explicarles qué es lo que va a pasar en la escuela porque entonces si ellos entran a que me digan las cosas día a día o por retazos ya sabes tú cómo va a funcionar esto y lo difícil que va a ser con toda esta inestabilidad que hemos tenido más inestabilidad se le suma y a eso se le suma mucha ansiedad mucha ansiedad porque ellos están muy ansiosos de entrar a la escuela entonces esa ansiedad tenemos que buscar la forma de bajarla con información con buena información tú sabes otra cosa que me preocupa mucho a mí la forma de los niños ver por ejemplo con la discriminación tú sabes de muchas cosas hay niños eso se da mucho a lo mejor en las escuelas públicas también en las privadas niños que son diferentes que van vestidos diferentes que tienen un color de piel diferente de cómo ellos pueden ver eso con el coronavirus no sé si me voy a entender si a esa persona le puede dar más o esa persona me puede contagiar entonces eso es algo muy importante que hay que abordar en los colegios y los padres con sus hijos esto es algo de todos esto no es algo de fulano ni de fulano ni de fular ni porque tenga más dinero menos dinero ni porque sea más inteligente menos inteligente entonces los niños no tienen punto medio si los niños creen que una persona es mala por ahí se puede ir el asunto dejar que esta persona sea mala entonces esta persona puede contagiarme entonces es como que tanta desinformación que ha habido debemos como informar a los niños bien de esto que está pasando para cuando ellos entren a la escuela entonces entren sin miedo sin dudas hoy estamos hablando con Lisset Brea neuropsicóloga hoy nuestro tema regreso a clases desafíos emocionales así que vamos a ir preparándonos para este regreso a clase señores no lo tomen que como he escuchado muchas madres ay ya por fin ya se van y pudieran ponerlo hasta las 5 de la tarde mejor entonces nuestros hijos son muy observadores y escuchan escuchan cuando un grupo Lisset se sentía seguro porque mamá estaba al lado para ayudarles con las clases ahora de buenas a primeras te dejo te dejo solo entonces ¿cómo se van a sentir ellos de que mamá ahora me me dejó muchas madres cometieron el error de que todos se lo hacían para que no estuvieran tan agobiados pero ojo y ahora que no vas a estar al lado 24-7 en las clases con tu hijo claro y eso principalmente a los más pequeños le va a afectar mucho especialmente a la edad preescolar que han tenido un apego importante con con su familia ahora van a comenzar a llorar desde que entran y va a pasar 3 y 4 meses y todavía el niño no va a poder conectarse porque mamá no está ahí claro y sabes que depende del niño porque cada niño es diferente y yo le aconsejo a los padres que si ves que tu niño tiene muchas situaciones con el desapego entonces lo hagas paulatinamente lo lleve dos o tres veces a la semana a la escuela después lo vayas integrando de manera paulatina esta semana lo voy a llevar dos veces la próxima semana lo voy a llevar tres veces depende de cómo vaya haciendo su adaptación porque hay que como te comenté hace un ratito o sea la parte de aprendizaje al principio de año escolar no es lo más importante y los padres deben de bajar las expectativas exactamente dijiste una palabra mágica deben bajar las expectativas eso 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 es fundamental y para para que para que el proceso pueda surgir de manera adecuada porque entonces si también hay un agobio de que voy a entrar a la escuela cuando tengo un año y medio que no voy por una situación que ha pasado en el mundo que nadie ha podido controlar entonces también voy a estar estresado porque tengo que sacar buenas notas hacer mis tareas hay que bajar un poco las expectativas y dedicarse al principio a que mi hijo se sienta cómodo en el proceso escolar pero eso también tienen que hacerlo las escuelas porque no solo es trabajo de los padres y también ojo con esto Elise que muchos colegios dicen bueno como no se le dio toda la clase que debían de darle ahora quieren matar al muchacho poniéndole tareas que en un día no se pueden hacer en un día no espérate y oye oye lo que va a pasar lo que va a pasar es que en noviembre diciembre cuando haya la entrega de notas entonces van a mandar a todos los niños a tutoría entonces ahí está la situación de tú bajar las expectativas ok porque yo no puedo esperar que mi hijo va para séptimo grado y tenga el nivel que yo deseo que tenga en séptimo grado tanto el papá como la escuela porque recuerda que yo me pasé un año y medio remoto donde no sé si el tipo de aprendizaje de mi hijo eso le funcionó ok también o sea yo tengo un niño que está viniendo aquí que tiene 14 años que su papá me llamó porque hace mucho que él estuvo aquí me dijo Lisset mi hijo te quiere ver yo ok cuando él viene ay mi amor como estás que grande estás si yo estoy aquí porque yo siento que yo no aprendí lo suficiente porque no me no me combino estar remoto entonces yo necesito que tú me ayudes para yo entrar o sea una cosa impresionante muchos niños tienen la capacidad de decir eso pero muchos no y el que no tiene la capacidad que vas a hacer todos los niños van para tu turno eso eso me recuerdo un caso en el que hay que hacer un plan de acciones definitivamente sí sí eso me recuerda un caso Lisset de de preescolar que ya pasaba a ya sé leer y escribir pero sin embargo pasaron a tantos niños que no sabían leer y escribir entonces oh error entonces como tú como padre no vas a exigir porque tú te debes de dar cuenta claro tú debes de darte cuenta y pedir una retroalimentación al profesor eso pasó con este joven no se sintió seguro y lo más importante que él hizo fue hablarlo como siempre lo han dicho ah el cesto el cesto si tú no pasas el cesto porque el cesto es el más duro y el que pasó el cesto le va a ir bien ya en todas las clases ese que pasó un cesto virtual usted le ha preguntado a su hijo cómo se sintió qué aprendió qué fue lo que más le gustó así es pero Lisset estamos tan sumergido en esta pandemia que se nos ha olvidado el seguimiento de nuestros hijos para el siguiente paso así es el siguiente paso es el regreso a clase eso es ¿no? y que por lo que estamos viendo definitivamente es completamente presencial y los niños realmente lo necesitan oye este aislamiento ha sido terrible para los adolescentes no te puedo explicar